Asmadeo, lo puedes sustentar dentro del jugador que tú eres Asmadeo. Responde a sí o no al nombre de Jesús. Puede dar la información a tu mente, me lo avisa a mí, o puedes mover la cabeza de este hombre hacia arriba, es el sí, hacia arriba, es abajo, es sí, a los lados es no. Asmadeo. ¿Sí? Amadeo, ¿tú eres el divino más alto rango que estás, eres tú? El divino más alto rango que estás, eres tú, ¿tú eres jefe? ¿Sí o no? Amadeo, responde. ¿Cómo? Sí. Ok. Amadeo, ¿tienes derecho legal tú sobre este hombre? No sé. Amadeo, ¿tienes derecho legal tú sobre este hombre? ¿Tienes derecho legal tú sobre este hombre? ¿Tienes derecho legal tú sobre este hombre? ¿Un pacto, boluería, algo que pasó? ¿Cómo? no no, ok a medio, ¿cuántos demonios tienes dentro de tu reino? ¿cuántos demonios tienes dentro de tu reino? ¿contigo en este hombre? ¿diez mil? ¿lo puedes sustentar al detrás de escobar Dios que dice la verdad que tienes diez mil demonios en este hombre? ¿cuántos demonios tienes dentro de tu reino? ¿tú eres culpable de la ansiedad de este hombre? ¿sí? no sé Mario, el nombre de eso es Mario quiero que diga la verdad y darle información a este hombre claramente ¿sí? ok, Asmadeo no tienes derecho de gastos sobre este hombre tú te quedas por lo pronto de Asmadeo pero tus demonios que están en tu reino tus diez mil demonios que están en tu reino salen de ahí inmediatamente de este hijo de Dios salen todos para dentro del abismo nunca más regresan a este hombre en el nombre de Jesús Jesús va en este hombre fuera de ahí se llevan todos no dejes nada en este hijo de Dios no dejes que hacen enfermedad no dejes nada nada dejen ahí y tienes demonios regados en la familia de este hombre o familiares cualquier cosa para tu reino Asmadeo también todo todo también nos ocupa en el nombre de Jesús se llevan ansiedad se llevan tristez se llevan a todo en el nombre de Jesús totalmente no dejes nada en este hombre este es un hijo de Dios desocupenlo totalmente de su pensamiento todo sale de depresión sale en todo este hombre sale de miedo sale de desamor sale de miedo que sea blasfemia la blasfemia también sale de este hombre inmediatamente Amadeo también que ponía que le diera alergia gripa todo sale de este hombre Amadeo en el nombre de Jesús no se caen solo demonios en este hombre este hombre es libre todos los 10 mil bueno sale enseguida este hombre y sale inmediatamente para dentro del abismo en el nombre de Jesús totalmente no tiene derecho legal tiene que irse enseguida es la palabra de Dios es la palabra de Dios es la palabra de Dios desocupen a este hombre Amadeo todos sobrevivieron todos se fueron ya se están yendo se están yendo se están yendo cuantos faltan todavía que se apuren que sea rápido no me lo de Jesús rápido desaparece en este hombre en el nombre de Jesús rápido está en este hombre todo y me lo de vos está en este hombre enseguida cuando acabe dice todo Amadeo me avisas enseguida el número de Dios me avisas enseguida bien además de nos vemos en este hombre Rápido, 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 no te vas a abrir el diablo con ningún demonio ahí. De todas maneras, tú lo tienes hecho legal, está ilegalmente. Tienes que irse rápidamente a este hombre. Este hombre está bajo bendición ya. No vamos, vamos a bendición. No permiso de Jesucristo. Ya. No puede sustentar al detrás de Jehová lo que dice la verdad. Sí. Asmodeo, aparte de ti, Asmodeo, ¿hay otros reinos, hay otros hombres fuertes ahí? Sí. ¿Cuál es el nombre de esos hombres fuertes? ¿Dolor? 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 ¿Dolor o temor? No. ¿Seguridad? Inseguridad. Ok, Asmodeo. Tu turno Recontra tus cosas a este hombre Y te vas a ir enseguida Fuera de ahí Nombre de Jesús Fuera de ahí Toma el libre Toma el libre Jesús a este hombre A la libertad Vete de ahí Nombre de Jesús para siempre